...y tu alma está en sus manos. ¿Entonces me abandonas? Tú misma te abandonaste. Al seguir a tu madre, un rumbo que traza a ti hace mucho tiempo. ¿Te equivocas? No te uso. Eres un buen hombre, pero por qué te hace mal. Porque no es a ti a quien despre... Eres un buen hombre. 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 Eres un buen hombre.